Ahora permítanme que le presente nuestro producto, el calificador de biomasa. Aquí es nuestro herador de tolva. Aquí es nuestro calificador. Aquí es descargar tornillo de ceniza a través de salida de ceniza. Aquí es concentrador. Sello de agua, garantizar la seguridad de todo el sistema, tal que el calificador de polvo de ciclo. Aquí es nuestro ventilador de refrigeración por agua. Aquí es nuestro ventilador de tilo inducido. Aquí es lo que es quemador. Para conectar los equipos de energía, para ofrecer los calor, para caldera o vapor o otro equipo de energía. Nuestra compañía está especializada en la producción y investigación de las máquinas de energía. Nuestros productos principales son quemador de biomasa, calificador de biomasa, calificador de tres tubos sólidos urbanos, el sistema de suministro de gas de calificación, el sistema de planta energía de calificación. El calificador se puede dividir en dos tipos según los diferentes materiales. Calificador de biomasa. Calificador de biomasa. Calificador de tres tubos sólidos urbanos. Entre 30 y 50 milímetros, humedad menos de 15%. Ventaja técnica Pirolisis de baja temperatura, el gas síntesis que contiene poca calidad de alquitra, operación continuamente y estable producción de gas, descarga automática de ceniza, agitador hidráulico y pensantos materiales, sistema de control de PLC, una persona está en servicio, seguridad y estable, ventajas de medioambiental, los restos de las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre por debajo de las normas ambientales nacionales, los restos de las emisiones de dióxido de carbono y dióxido de azufre por debajo de las normas ambientales nacionales, ceniza menos de 20 miligramos por metros cúbicos, negrula menos nivel 1 de drinklement.